Un día en el bánico millón, están los locos de fiesta, ha llegado la simbólica, dicen todos al jaretar. Comenzaban con boleros, terminaban con un baltón, todo el mundo vuelto loco y nadie se podía parar. Hay un tipo en la jugada, te digo eso no es así, y ha saltado un viejo loco. ¿Eso qué te importa a ti? Lárgate, ¿no ves que esta fiesta es de loco? ¿Tú estás loco? Malo eres tú, Pariseu. Un día en el bánico millón, están los locos de fiesta, ha llegado la simbólica, dicen todos al jaretar. Comenzaban con boleros, terminaban con un baltón, todo el mundo vuelto loco y nadie se podía parar. Hay un tipo en la jugada, que dice eso no es así, y ha saltado un viejo loco. Dime tú si va a seguir. ¿Cómo? Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Porque el que la gente me dice a mi loco, si no sabe que yo estoy a ojo. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Mamita linda, me quiero desayunar, tráeme de la mesa la pasta de cal. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Oye mamita, la urbe, traigo un merejito pa' que no te tumbes. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Me voy, me voy, me voy. Aguanta viejo, aguanta. ¡Montaje! ¿Cómo? Esta calle está más llena de lobos que el manicomio. Bueno viejo, arranca. ¿Qué? Tú solo. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Tan de remate, tan de remate, que la tambora la toca como un pato. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Ese guirero a mí me ha dicho que la guira la toca como un pinto. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. El manicomio, descontrolado, que hasta en lo que no estaba desafinado. ¡Cuánto loco! Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. A ver a todos los quitos que estaban gozando, con la música que estaban tocando. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Oye mami, te vamos a bailar, oye mami, te vamos a gozar. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. Cantando y bailando, cantando y gozando, tu eso loco todavía están tocando. Este es un ambiente loco, este es un ambiente loco, loco de verdad, loco de remate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!